¿Dónde nos vamos? Si oye lo que me está diciendo es que ¿dónde nos vamos? Y lo malo es que este video lo voy a poner en YouTube Lo voy a decir a su esposo eso ¿Sabe cómo me dijo la Rina? ¿Para dónde nos vamos? Se supone que nos vamos a bajar aquí, que se va para el trabajo, pero no ¿Para dónde nos vamos? ¿Para la piscina? Ah, este es el metro de... ¿Por allí o por allí? Vamos a ver esta mujer O sea, lo voy a decir O sea, qué piensan